Seguimos avanzando poquito a poco en esta escucha atenta del sermón de la montaña. ¿Cómo sonarían estas palabras en los oídos de aquellos hombres? Nosotros sabemos que el Evangelio es una buena noticia. Muchas veces lo digo, pero a veces cuando escuchamos algunos Evangelios, algunos pasajes del Evangelio, decimos, ¿dónde está aquí la buena noticia? No deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los perros, no sea que las pisoteen, que se revuelvan para destrozaros. Lo que deseáis que os hagan, hacedlo vosotros. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino a la vida? ¿Pocos dan con ellos? Es donde está aquí la buena noticia. Cuando escuchamos el sermón de la montaña, igual que cuando escuchamos cualquier pasaje del Evangelio, cualquier enseñanza de Jesús, no podemos perder la perspectiva. No podemos dejar de escucharlo en la totalidad de las palabras, obras, vida, pasión, muerte y resurrección, porque si cogemos solo un detalle y lo interpretamos solo teniendo en cuenta eso, no entendemos nada. ¿Verdad? Es como si yo cojo aquí la blusa de esta mujer y cojo solo un trocito blanco y digo, toda la blusa es blanca. ¿No? Nos podría pasar eso con el Evangelio. Pero si cojo la blusa entera me doy cuenta que no, que es blanca, con unos brillantes que hacen unos dibujitos y que la adornan de una manera muy elegante y muy bonita. En el Evangelio nos puede pasar lo mismo. Y a veces, cuando nos encontramos con alguna persona protestante o con los testigos de Jehová o vemos algún vídeo por internet, nos engañan muy fácil. Cogen solo un trozo cuando alguien discute con nosotros porque mira lo que dice Jesús de las mujeres, porque mira lo que dice... Y como no conocemos la Escritura y somos bastante ignorantes, así en términos generales, en la Iglesia Católica de la Palabra de Dios, que somos bastante ignorantes, lo digo en el sentido de animarnos, necesitamos conocerla más, nos la cuelan y nos creemos cualquier cosa que nos digan. Y oye, ¿escuchas esto? ¿Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva la vida? ¿Pocos dan con ellos? Pues si pocos dan con ellos, creo que yo no voy a ser uno. Conforme soy yo, ya paso. ¿Para qué voy a trabajar por mi salvación? ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a hacer limosna? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a ir a misa? Si son pocos... Y entonces, por no escuchar bien la Palabra de Dios y no conocerla con profundidad y no rezar con ella, a veces, en vez de esperanzarnos, de animarnos en el camino de la fe, de aceptar las correcciones del Señor, también de convertirnos, nos puede llevar a la tristeza, a la desesperanza, incluso, a veces, a la angustia. Bien, ¿cuál es esta puerta estrecha y cuál es este camino angosto del que habla Jesús? La cruz. Entonces, ¿quién es el que ha entrado por esta puerta estrecha y ha recorrido este camino angosto? Jesús. ¿Dónde está nuestra posibilidad de dar, perdón, con esta puerta estrecha y de poder recorrer este camino angosto sin cansarnos, sin perdernos? En unirnos a Jesús. ¿No está en que seamos muy listos y con nuestras capacidades, inteligencia, razón y voluntad consigamos descubrir la verdad y entonces guiar toda nuestra vida como la parábola de Láuriga, de Platón, los dos caballos, el cuerpo, ¿cuál era el otro? El alma, a ver, no me acuerdo. Las pasiones del cuerpo por un lado, el... Se me ha ido completamente. Creo que era el alma por el otro y la razón midiendo las dos. Creo que lo he dicho mal, pero da igual. No se trata de esto, se trata de que haya alguien que ha recorrido ese camino, vamos a decir, de bajada, para venir, darte la mano y decirte, ven conmigo que es por aquí y vas a subir conmigo. Dirá Santa Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos para poder recorrer el camino de la cruz? Esta senda estrecha, esta puerta estrecha, este camino angosto que nos aterroriza sufrir. nos pasamos la vida huyendo del sufrimiento. Vemos la cruz y nos vamos corriendo. Y cuando nos vamos corriendo de la cruz lo que nos encontramos es el pecado. Comenzamos por el egoísmo y la soberbia preocupándome de mi propia felicidad, yo y mis circunstancias y a los demás que les den morcilla y con la soberbia vienen todos los demás y con el egoísmo en la búsqueda de nuestro propio placer, de nuestra propia comodidad, de nuestra propia anestesia, de solucionar mis cosas, mis problemas, mis situaciones y viene todo. Viene todo, las discusiones, las peleas, los rencores, las rencillas, las envidias, las avaricias, la pereza, la lujuria, la gula, la soberbia, los divorcios, las primeras, segundas, terceras nucias, los maltratos, la violencia, el alcohol. Y entonces nos vamos yendo por esta puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición y muchos entran por ellos si no abre los ojos. ¿Quién camina por la senda estrecha? ¿Cuánta gente conoces que abrace la cruz con alegría y que en medio de la enfermedad, del sufrimiento, de un problema, diga, Señor, te alabo, te bendigo, gracias, sé que estás conmigo, contigo no tengo miedo. ¿Cuánta gente conoces que vive lo contrario en una huida constante del sufrimiento? Empezando por nosotros, ¿eh? No, seguro que te han venido muchos nombres a la cabeza. En esos nombres se incluye el tuyo y el mío. Entonces, fíjate cómo nos quiere Jesús que ante esta realidad nos dice no deis lo santo a los perros ni echéis las perlas a los puercos. ¿Qué es esto santo? ¿Cuáles son estas perlas? Tú eres la perla preciosa. Tú eres lo santo. Los primeros cristianos cristianos entre sí se referían como los santos. ¿Por qué? Porque viven con Dios que es el santo y todo lo que está en contacto con Dios es santo. ¿Qué significa dar lo santo a los perros y las perlas a los cerdos? Yo he escuchado muchas explicaciones al respecto. La que yo entiendo y más me ayuda y quiero compartir con vosotros es cuando yo entrego mi vida al pecado. A las falsas promesas de felicidad que luego me pisotean con sus patas y se revuelven para destrozarme. ¿Cuántas veces se te ha presentado el pecado delante de ti como un mal absoluto? ¿Y cuántas se te ha presentado con lucecitas de felicidad? ¿Se presenta como un bien? Puerta estrecha puerta ancha camino ancho asfaltad y entonces cuando nos vamos por este camino ancho y damos nuestra vida nuestro cuerpo nuestra intimidad nuestros pensamientos nuestros actos nuestra libertad a los perros a los cerdos experimentamos que somos pisoteados y que somos podemos ser solo pisoteados o podemos haber llegado a experimentar que somos destrozados. Yo creo que todos en mayor medida en el contacto con el pecado o nos hemos experimentado pisoteados o hemos llegado a experimentarnos destrozados. ¿Para qué estás aquí? Pues para que el Señor haga como el buen samaritano que te ve apaleado en la cuneta de la vida te toma sobre su propia cabalgadura cura tus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza te trae a la posada en espera de llegar a la morada eterna y ha pagado el precio que tú cuestas y que cuesta tu sanación sus heridas nos han curado. Esta palabra que nos está dando el Señor no es una carga más es una promesa de vida y obviamente es una advertencia de lo que no quiere que te pase de lo que no quiere que te pase porque te quiere porque quiere estar contigo toda la eternidad porque está enamorado de ti porque no soporta la idea de perderte para siempre y no solo a ti sino a tantos que necesitan de ti para descubrirlo. Inspiramos al Señor el Espíritu Santo en esta mañana en esta tarde es que este evangelio lo he predicado hoy a las ocho de la mañana en esta tarde pidamos al Espíritu Santo que podamos acoger esta palabra como un regalo y que Él la cumpla en nosotros que realmente podamos darle lo santo y nuestras perlas a quien le pertenece al que ha pagado el precio del amor hasta el extremo que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!